Tóxicas Esparcen a esta ¿Dónde está? Ah, ya se va ¿Y qué? ¿En sí que quieres hacer hasta en conseguir experiencia para subir de nivel? ¿Dónde está? Uno se fue y por otro se está por acá ¡Ahhh! 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 ¡Está pronto tocado! ¡Dónde, dónde, dónde! ¿Cómo hacerlo? ¿Pasó estar al lado? ¡Ahhh! ¡El poder del amor! ¡Ahhh! ¡Uff! Muchas gracias De nada, Vite, que yo los baje ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ya bajaste! ¡Uhhh! ¡Pues ya! Tú lo bajaste también ¡No! ¡No te enojes! ¡No! ¡De nada, Vite! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¿Alguien déme un medkit, por favor? ¡No! ¡Dámero! ¡Ah, gracias! ¡No preguntaré de dónde vino eso! ¿Qué? Oigan ¿Quién fue el que se largó y volvió? ¡Ja, ja, ja! Estúpido Ya no me dio cuenta ¡Ah! ¿Dónde está el otro? ¡No! Sí, estaba allá atrás, mira Y tiene la llave de la bóveda, por cierto ¿Dónde? Acá está Vamos a la bóveda No Y otro de nuevo Están... Están, este... Ahundando estas cosas, eh ¿Esta munición ligera tiene? No No Ajá ¿Nóni se la va a llevar? ¿Ah? Yo ya tengo No, no No, no Un... Un... ¿Qué pedo? ¿Qué fue esto? Deberíamos irnos por acá ¿Por el jump? Ok Un... Cualquiera No, no, no Por el brazo Oigan Vengan ¿Qué pasó? Dígan Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Aquí está Vengan No 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 Ellos SM Vámonos Se están agarrando con otros No No ¿Tú es flaqueo? Sí Son los mismos Dispárenle, dispárenle para que no me presten atención a mi Baje uno Baje otro No manches, me duele la espalda Vaya A mi espalda Y no soy el Que líder eh, que chistoso ¿Cuánto lleva? 5, ah no 4 Alguien denme munición pesada por favor Yo también denme munición pesada Yo también denme munición pesada Yo creo que está ahí detrás Oye todos llevan munición Digo este Digo este Que tal bueno y su partida Amigas Ya nos posicionamos mejor Porque no quiero enfrentar más gente así Mandé aquí Hay que estar acá atrás Ok ¿Qué dijiste? Un chaleco dorado Oye ¿Por qué no te llevaste un chaleco morado? Ahí vienen Ahí vienen Ah me espantaste Es que te deslizas No ¿Por qué chingados no llevo yo? Ningún no llevo un chaleco morado Maraday Ah No Ahorita yo lo que necesito son Piedras Ya se han de las bases de la chica Hay un avión de Cartagena que estaba allá No No Ahí sigue la luz No Mira estoy viendo la luz No Había otro allá Allá había otro Ok pero vamos por este Digo que no Fíjame una Una Demotion Ya se van Y les doy munición Oye Es mucho chico moro Baje otro Vengan Vamos ¿Cuántas kills llevan? Están hasta allá Cinco Oh gracias Ahí viene Ahí viene Está acá Oigan Puta madre Revivenme porfa Allá vienen Allá vienen Allá vienen Allá vienen Ponga el domo y revívenme porfa El domo El domo El domo Yo tengo Gracias Gracias Ah Puta madre ¿Vito? ¿Ya la mató? No Puta madre Ay Madara Mejormente Lo realizamos nosotros Se hace para acá La ciudad Allá están Vamos a ver que Madara Están rompiendo récord hoy ¿Eh? ¿Estás viviendo? Yo lo mato No lo mato Está bueno No lo mato Madara es el que Se